Gracias. 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 En un párrafo suyo dice, por ejemplo, ante los hechos sociales actuales y las tendencias que se han producido, el individuo humano parece que ha cambiado su forma de estar en la sociedad, su forma de integrarse en ella, de formar parte de los grupos sociales. Hay un nuevo paradigma del sujeto social al aumentar el tratamiento personalizado que las instituciones sociales básicas hacen de cada uno, al reconocer a cada individuo como sujeto de unos derechos inalienables que le son propios independientemente de sus pertenencias a diversas instituciones políticas, sociales, etcétera. Gracias de nuevo, Juan José. Le voy a pasar a José María Urquía para que haga la presentación del profesor Juan José Villalón. Bienvenido, profesor Juan José Villalón O'Gallar. Él es sociólogo, doctor en Sociología y trabaja como profesor en la UNED, es profesor y él está en la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología y su campo de trabajo son varios, pero entre ellos se ocupa de los problemas sociales, él dice, se ocupa de las asignaturas de historiografía como método de investigación y la asignatura de prácticas de investigación. Además, está vinculado al equipo docente de Sociología General de los grados de Ciencias, políticas, sociología, psicología y trabajo social. Como he dicho, él es doctor en Sociología, doctor europeo en 2006, con una tesis doctoral que versaba sobre identidades individuales y exclusión social, las raíces insolidarias de la exclusión social en España a comienzos de este siglo, del siglo XXI. En este momento está dirigiendo un proyecto de investigación sobre identidades sociales y crisis económica y también prepara nuevos proyectos que le llevan a explorar el sistema de estratificación social desde la perspectiva de la sociología del individuo y la experiencia y poder desarrollar lo que hoy denomina la teoría de la estratificación postinstitucional. Las líneas de investigación en las que él lleva son la estratificación en grandes ciudades, el proceso de individualización, la gestión de las identidades sociales básicas y el control de la violencia urbana. Además, desde 2012 lleva un blog científico que denomina Iguales y Diferentes, dirigido a la presentación y discusión de los resultados de las investigaciones realizadas o en marcha sobre su línea principal, que es la estratificación social en las grandes ciudades y sus consecuencias. Quizás señalar los libros que versan sobre eso, los libros que ha publicado hasta la fecha, Identidades Sociales y Exclusión Social, qué nos diferencia, qué nos iguala en España entre 1985 y 2004, Estudio DELFI sobre tendencias económicas, políticas y sociales, Identidades en movimiento, los marcos de sentido en las organizaciones de voluntariado y hay un buen número de artículos en revistas científicas que van versando un poco sobre los mismos aspectos que, si te parece, José Luis, que señale alguno o estamos en esta línea. ¿Me he olvidado de alguna línea de investigación? Está en esa. Él me decía gráficamente, yo soy un ratón de biblioteca y luego voy a la calle, a la sociedad, a preguntar y hacer mi trabajo. ¿Es así? ¿Más o menos? Es así. Bueno, pues muchas gracias, profesor Villadón, Esquerri Cascó, y tienes la palabra. Gracias. ¿Con una suficiencia? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme a participar en este foro, a tener la suerte de poder cerrarlo y de intentar, de alguna manera, sustituir a Alain Touraine. No voy a hacer un análisis sobre la obra de Alain Touraine, pero sí que lo que voy a hacer es subirme a su hombro. Porque, como todos vosotros sabéis, con los gigantes, uno se encuentra en la vida, puede hacer varias cosas. O nos han enseñado la literatura que podemos hacer varias cosas. Una de ellas, podemos tenerles miedo y escondernos. Podemos intentar derribarlos con inteligencia. O, lo que podemos también hacer, bueno, podemos confundir molinos también con gigantes. O, finalmente, lo que podemos hacer es subirnos a hombros de ellos y mirar más lejos. Con un gigante como Alain Touraine, lo que merece la pena hacer es subirse a su hombro y mirar. Porque es demasiado inteligente como para poder intentar derribarle con la propia inteligencia. En ese contexto, lo que yo quiero hacer aquí hoy es una propuesta de reflexión que está menos elaborada y terminada de lo que seguramente muchos de mis predecesores en esta silla han tenido, los dos de los que hemos hablado. Pero que yo creo que ya tengo algo, después de estos años de trabajo, que puede ayudarnos a mejorar un poco nuestras vidas y los que están a nuestro lado. Y con esa intención es con la que me siento aquí hoy. La pregunta principal y central de mi intervención es cómo conseguimos vivir juntos con nuestras diferencias. Recogemos esta pregunta de Alain Touraine, que se ha hecho y ha estado preocupado por esta cuestión desde hace más de 40 años. Y que hoy, como siempre, es de gran actualidad. Como todos ustedes saben, el convivir la gente diferente lo hacemos en la sociedad humana desde hace miles de años. Pero no por ello la gestión de la diferencia ha dejado de ser un reto central de nuestras sociedades. Una diferencia es que habitualmente las convertimos en justificaciones de desigualdades y justificación de actos de muerte y destrucción, de enfrentamientos, de violencia, de exclusiones y de fronteras. Con las que quebramos una y otra vez la posibilidad de vivir juntos. Hoy la cuestión de la diferencia se presenta ante nuestro ojo como uno de los retos más inquietantes de nuestra época y más difíciles de resolver. Los atentados recientes de París son una muestra más de la quiebra del sistema mundial que hemos creado. Al igual que lo son los actos de violencia machista o los ataques contra las personas sin hogar, los homosexuales, los extranjeros, contra los musulmanes y judíos que ocurren en nuestras ciudades europeas. O el abandono de los ancianos en sus casas hasta la muerte. O de niños que son abandonados en su más tierna infancia. Cualquiera de nosotros podríamos hablar de momentos y situaciones en las que las diferencias ideológicas, religiosas, de idiomas, de género, de edad o de simples gustos y aficiones nos han separado de alguien, aún personas que podíamos apreciar. Yo en lo que me he fijado es que habitualmente estas situaciones de separación no llevan a la violencia, sino que hemos desarrollado mecanismos para seguir conviviendo. Esos mecanismos están socializados, son aprendidos por los individuos y estos los reproducen en gran medida. Si bien parece que los instrumentos culturales y estructurales que hoy tenemos para solucionar esas situaciones no funcionan como quisiéramos. De ahí nuestro escándalo ante esas numerosas situaciones en las que se explicita la quiebra de la convivencia segando la vida de otros. Mi propuesta hoy es reflexionar sobre las tendencias históricas de la globalización y la individualización que han cambiado de tal modo nuestras vidas que han hecho que estos instrumentos hayan dejado de servir. Durante años dominaron en el pensamiento crítico de las ciencias sociales principios e ideas catastrofistas sobre lo que traía consigo la globalización y la individualización. Dos procesos centrales para comprender cómo nos relacionamos. El ser humano parecía abocado a entrar en una época de incertidumbre y al debilitamiento de las relaciones sociales, puesto que las instituciones básicas, la familia, el trabajo y el Estado parecían enfrentarse a problemas insolubles. Las sociedades más avanzadas tecnológicamente se encontraban ante un problema central de cohesión social generado por su propio desarrollo. Un autor bien conocido en la sociología española decía hace 11 años en su análisis de las consecuencias de la revolución tecnológica y los cambios socioculturales lo siguiente. Las posibilidades de que las tendencias que aquí estamos reseñando se traduzcan en términos de una deriva anómica no son pocas, en la medida en que muchas de las metas que aún permanecen consagradas en nuestras sociedades como elementos fuertes de referencia ya no vienen acompañadas de vías y mecanismos precisos y accesibles para que bastantes personas de las nuevas generaciones puedan alcanzarlas, lo cual puede generar frustración y desorientación. El pensamiento dominante de carácter liberal y basado en la idea moderna de progreso dejaba a las fuerzas impersonales del mercado que actuasen para así generar el desarrollo social. Los estados y organismos administrativos Los estados y organismos administrativos debían trabajar para crear las condiciones adecuadas para que pudiésemos hacer una racionalización de la vida individual, a través de blindar al mercado, fue lo que nos plantearon, de fuerzas externas para que fuese éste y no otra institución, sólo el mercado, la que ordenase nuestra vida, nuestra vida cotidiana. Y se educó al individuo para que pensase instrumentalmente, en función de los intereses personales, sin cuestionar el conjunto. Pero para la sociedad moderna se había celebrado ya el fin de la historia, bajo el argumento de haber alcanzado, tras la caída del muro de Berlín, un tiempo de hegemonía liberal que era el mejor mundo posible. Todos recordamos a Fukuyama. Sin embargo, desde el mundo liberal se daban respuestas claramente discutibles a los problemas que los grupos humanos enfrentábamos. La racionalidad instrumental organizada, triunfante tras la Segunda Guerra Mundial y exultante tras la caída del muro de Berlín, no podía ayudar a comprender y a solucionar algunos de los problemas que el sistema estaba creando. El aumento de las desigualdades que se producían, los peligros inminentes para el ecosistema, la persistencia de desigualdades de género, etnia y nacionalidades, ni las guerras, los conflictos y las violencias que se desataban en las grandes ciudades, o el aislamiento de muchos que morían en soledad o en los nuevos guetos urbanos. Todo eso que ejemplifica ante nuestro ojo los errores del modelo dominante, de forma extremadamente significativa y grave para la vida social, desde el mismo centro del sistema económico triunfante, la ciudad, en la nueva ola de la globalización. Y así hoy, este pensamiento sin respuesta nos deja ante un terrorismo que nos asola, por ejemplo, así como en manos de pensamientos xenófobos y excluyentes llenos fundamentalmente de miedo. Nos empuja a pensarnos como si estuviésemos en una guerra de civilizaciones, a una respuesta nacionalista y corporativista que justifique una vez más la exclusión y la jerarquía, a nuevos tiempos que justifican aumentar la seguridad de unos pocos frente a la libertad de todos, a reforzar el discurso de nosotros, víctimas, frente al discurso de todos somos seres humanos, todos somos ciudadanos, del cual aquí se sabe mucho. Pero el pensamiento crítico, profundamente arraigado en la idea de sociedad y sistema, igual que aquel que criticaba, tenía gran dificultad para observar e incorporar a sus modelos elementos capaces de comprender adecuadamente qué podía haber más allá de la ruina verificada. Y por ello, tampoco hoy podemos dar una respuesta suficiente a los problemas de nuestro tiempo desde las perspectivas tradicionalmente alternativas. Por ejemplo, un análisis crítico que realizaba un eminente profesor en el año 2000 sobre la vida urbana se expresaba en un momento determinado así. La destrucción de los espacios convivenciales, hablaba de la ciudad, la separación de las funciones urbanas, la reducción que suponen los procesos de dominación sobre el espacio y el tiempo cotidiano, la debilitación de las relaciones sociales, son efecto. Todos ellos derivan y se basan en la organización y la zonificación que hemos hecho. Asistimos a un aislamiento de los medios sociales entre sí, de las personas, que supone la disolución de los espacios intermedios, en aquello donde nos encontramos, entre la apropiación privacidad individual del alojamiento, del hogar, y el conjunto totalizador urbano, la metrópoli, se pierden los espacios de apropiación colectiva, de sociabilidad, y con ello se diluyen las relaciones sociales de ciudadanía, la capacidad de control y percepción sobre la ciudad, en definitiva, la capacidad cognitiva sobre el hecho urbano. Era una visión sistémica que permitía ver qué parte de la estructura se había roto y qué faltaba en el nuevo orden social. Pero la solución que nos va a plantear el autor es extremadamente difícil, solo alcanzable en unas condiciones ideales de democracia, autonomía local, sujetos colectivos que agrupan a la población en sectores sociales claros y próximos y que remiten a un concepto, por todos ya conocidos, de barrio y ciudad, como espacio de participación y de gestión de la política en el que se asienta un entramado asociativo. Solo era una solución en un modelo social que reconstruiría la estructura de relaciones sociales nuevamente, la misma o, de alguna manera, aquella que había triunfado en un momento determinado. Ciertamente está claro que este tipo de discurso permite comprender que la planificación urbana, liberal, dominante en un momento determinado, es causa de un conjunto de problemas gravísimos que nos aíslan en las ciudades. Pero la solución que podían proponer desde una sociología crítica, de carácter sistémico, era quimérica. Tal es así que el autor anterior advierte que todo ello requiere de una renovada cultura de la intervención pública. Es decir, solo con una nueva cultura se planteará la planificación de la ciudad como una estrategia de movilización social y no como una política que parcela su actuación sobre cada uno de los problemas en vez de afrontar los problemas globalmente. Si bien es fácil encontrar en la actualidad trazos de una nueva sociología en los científicos sociales de nuestra época habitualmente sistémicos y críticos. Así, por ejemplo, José Félix Tezano, con el que trabajo desde hace muchos años, que partía de un discurso crítico catastrofista, preveía que la solución a la crisis social que se atisba en los cambios históricos que vivimos pasa por la construcción de individuos, los ciudadanos, que actuasen como sujetos sociales plenos. Decía, las tendencias de exclusión social, de empobrecimiento del capital social y los déficits de actividades laborales exigen un esfuerzo compensador orientado a enriquecer todo el tejido social con más implicación, participación, vivencia de lazos sociales y potenciación de las oportunidades de los ciudadanos de actuar como sujetos sociales plenos. En definitiva, se trata de evitar que en la evolución social se reproduzcan y multipliquen las carencias y las asimetrías heredadas, de forma que los sistemas sociales puedan entrar en una fase de entropía autodestructiva. Pero todavía, en su pensamiento, detrás de estas palabras, hay un ejercicio de pensamiento analítico que piensa que el cambio ha de ocurrir de arriba a abajo, propiciado por las propias instituciones. Así Cezanos plantea como solución tres vías. Para evitar tal riesgo hay que operar con una triple perspectiva. En primer lugar, activando las posibilidades de ejercicio de la condición ciudadana. En segundo lugar, potenciando el papel de lo público, de lo común, mediante tejido e impulsado institucionalmente desde las esferas públicas. Y en tercer lugar, será necesario emplazar los procesos de democratización en el ámbito de sociedades entendidas de una manera integral, de modo que la solución se piensa como algo que va desde lo político a lo privado. Esto ocurre porque la sociología en sus versiones predominantes, tanto la liberal, dominante, como la crítica, también muy extendida, nos provee de herramientas conceptuales y técnicas para afrontar los problemas de nuestro grupo humano que suelen partir de la idea de sociedad como sistema e individuo como miembro. Sin embargo, estas ideas son precisamente lo que los procesos de globalización y localización, junto con los de liberalización e individualización, han fracturado durante nuestra biografía. La quimera de las sociedades homogéneas, de la misma existencia de la vida social en sociedades estructuradas, organizadas, con instituciones fuertes que definían los vínculos sociales y los órdenes, de modo que cada individuo se encuentra en la sociedad inserto a través de unos grupos bien estructurados, esa idea ha muerto. Igual que cayó la idea de progreso humano como única alternativa de la historia, debe caer la idea de que las sociedades humanas están cada vez más estructuradas y organizadas. El mundo, la vida, no avanza en un sentido teleológico. El mundo es lo que hagamos con él generación tras generación, y nosotros ya no somos simples miembros de grupos. Si bien la sociología ha ido mucho más allá de estas versiones dominantes y ampliamente aceptadas en nuestro entorno. Hay un conjunto de sociologías, extremadamente crítico y constructivo, que, como Tuen, se oponen a unas perspectivas deterministas económicas, a las mecanicistas, mercantilistas, racionales e instrumentales, a las puramente sistémicas, así como a aquellas que olvidan de los procesos y orientaciones sociales y culturales que afectan a la interacción social. Todas esas nuevas sociologías enraízan en la preocupación por la acción social, que deviene de Max Weber, es decir, de los orígenes de la sociología. Y significan que ha surgido una forma de sociología que ha dejado de mirar a la sociedad, y se atreve a mirar al individuo, como actor central de la vida social, profundamente inserto en la historia. Y mi propuesta es que también lo hagamos nosotros así, para comprender cómo conseguimos convivir y qué ocurre para que a veces no seamos capaces de hacerlo. Desde la sociología del individuo, se plantea que los problemas derivados de la desinstitucionalización de las relaciones sociales, o de la individualización institucionalizada, como la llaman otros, que lleva a esa crisis de los vínculos sociales que podemos observar desde hace tantos años, encuentran su solución en los mismos individuos humanos, y no ya en las organizaciones de la modernidad pasada. Los individuos de hoy, de ese tiempo que algunos llamaron hace tiempo tardomodernidad, se rigen ante nosotros como verdaderos actores racionales, a la vez que como sujetos de derecho. Se forman como combinación ambigua de ambas tendencias modernas, consiguiendo superar el conflicto entre racionalidad y subjetivación. Esos son a los que me atrevo a llamar los individuos ponsinstitucionales, pues ya no viven encorsetados por las instituciones, el mercado, las familias, los partidos políticos, las ideologías, el derecho o las religiones, aunque sí están agrupados y relacionados con otros, y ciertamente viven en espacios de incertidumbre y de riesgos. Pero van encontrando modos, estrategias y mejorando herramientas que les capacitan para adaptarse y convivir en un mundo complejo. Es desde aquí que podremos dar con nuestra pregunta. Se podría decir que todos estamos de acuerdo en la pertinencia de la pregunta, cómo vivimos juntos con nuestras diferencias, dentro de la sociología que no forma parte del paradigma dominante liberal. Pero concretamente, ¿qué es lo que hemos observado que nos lleva a plantear esta pregunta? En un principio, la pregunta que nos hemos hecho surge ante dos cadenas de cambio y un efecto central que ambas producen, la globalización y la individualización, que producen la heterogeneización de nuestras sociedades. La primera cuestión central para entender cómo convivimos hoy es la última ola de la globalización, de las relaciones políticas, económicas y sociales, que se ha producido desde hace cuatro décadas. Este supone un cambio radical de la experiencia de vida cotidiana. La globalización afecta a todos los órdenes sociales y a la mayor parte de los problemas locales, regionales y estatales. El terrorismo internacional, la crisis económica financiera, el desempleo, la carestía de vivienda, la falta de competitividad en la economía de la información, la falta de ética profesional y política, la corrupción, la guerra en Oriente Medio, las migraciones internacionales incontroladas, las mafias de las drogas, los traficantes de armas y personas, el aumento de la violencia callejera, la degradación de muchos barrios de nuestras grandes ciudades o la desaparición del espacio colectivo urbano. Todos son problemas con una dimensión local asociados profundamente a la globalización. Aunque también a cómo gestionamos en el mundo local las relaciones sociales cotidianas, inmersas en diferentes visiones del mundo, en nuestros valores, en nuestras creencias sobre Dios, la sociedad, el trabajo, la familia, el ocio, nuestras creencias sobre la persona, sobre lo que somos, que se encuentran a diario en cada uno de nosotros y en el encuentro con el otro y que dominan nuestra acción. Relacionado con esto último y en segundo lugar, nuestra reflexión sobre los parámetros de la convivencia hoy está asociada al cambio histórico hacia la individualización institucional. Ese proceso está asociado al pluralismo de influencias culturales que recibe cada uno de nosotros y que recibe el individuo desde su más tierna infancia y a lo largo de todo el proceso de socialización e integración en los distintos grupos a los que vamos perteneciendo a lo largo de nuestra biografía. Este proceso implica que el individuo es socializado en una imagen de él mismo como actor y sujeto de derechos, independientemente de los grupos de pertenencia, dentro siempre de un orden común. Pero esto encierra un peligro. Los límites de la acción correcta, moralmente, se difuminan y se pierde hasta quedar al albur del individuo y su experiencia de sociabilidad, de su experiencia con los demás. Indicaba Helena Béjar hace tiempo hablando sobre las consecuencias de la individualización en el 2007. Vivimos en una nueva anomia. El imperativo del cambio y la elección se han impuesto de tal manera que han arrumbado la norma que guía la acción con responsabilidad. Esa acción estaba definida por una norma, estaba institucionalizada. Se nos decía cómo debíamos de hacerlo. Nos encontramos en una situación de cambio permanente y en ella estamos obligados a elegir. Finalmente, ambos procesos de cambio producen la heterogenización cultural. Es decir, la pluralización de las influencias culturales en las calles de nuestras ciudades, en el trabajo, en la vida familiar. De modo que sus espacios sociales han cambiado su aspecto y así las fuerzas y tensiones que el sujeto experimenta en su actividad cotidiana. ¿Y qué se ha encontrado el individuo hoy? Primero, que tiene capacidades nuevas de romper lazos y crear otros porque tiene una cultura pluralista, capaz de acomodarle al cambio. Segundo, tiene capacidades nuevas de actualización permanente de las relaciones, más allá del lugar y el cuerpo. Tercero, se encuentra con que el espacio se difumina, su espacio de relación. Piense en pensar en lo que nos permiten los móviles, internet, las redes virtuales, que nos permiten cercanía y proximidad figurada. Y están presentes en todo momento, en todos los espacios, transformando nuestras relaciones más privadas e íntimas. Si estuviésemos con un montón de chavales, además, nos encontraríamos con que la mitad de ellos estarían ahora mismo con el móvil en la mano y estarían escribiendo, estarían comunicándose con otros. Y ello ha generado esa situación de crisis expresiva o crisis institucional, que ya las sociologías clásicas habían percibido como una encrucijada compleja, en la que se hace notar una dificultad para definir e interpretar las situaciones personales y colectivas con el bagaje de conceptos que hemos heredado de la tradición analítica de las sociedades industriales. Ya no nos sirven. Y es que la heterogeneidad cultural viene asociada a un nuevo individuo que se sitúa en un mundo fragmentado o, en otros términos, complejo. Complejidad que implica nuevas formas de vida o adaptaciones que ya no están regidas por la norma heredada. Y de ahí la posible crisis de aquel que mira con herramientas del pasado. Vivimos en un tiempo en que lo social ya no puede ser comprendido en términos puros de jerarquías y fronteras, sino también de redes y regiones. Las jerarquías y fronteras hablan de cosas estáticas, pero la vida hoy es esencialmente dinámica. Los centros son móviles y las periferias ejes de conexión. Las fronteras quedan permeables, las jerarquías se yustaponen sin que alguna prevalezca y cambian su valor, su peso en la división social según el espacio social del que estemos hablando, la relación y la experiencia de los individuos. Porque ahora el valor, al igual que las fronteras, son fluidas, aunque sin dejar de existir jerarquías y fronteras. Y el espacio vital de relación se hace fluido, permeable a nuevas influencias, sin referencias puras, lleno de mezclas, maleables en las manos de cada uno de los actores. Por eso el individuo ya no se encuentra en una posición, sino que ahora nos posicionamos, ante su experiencia y ante los demás. Además de por estos cambios, la pregunta que nos estamos haciendo sobre la convivencia es pertinente porque las desigualdades, a pesar de todos estos cambios, persisten. No hemos mejorado en esta cuestión. Se mantiene un orden de desigualdad económica, política, cívica y social a nivel local, regional, nacional e internacional, que en cierta manera escapa al cambio. Se reproducen los órdenes de desigualdad a niveles locales entre clases ocupacionales, etnias, nacionalidades, géneros sexuales, edades, niveles educativos, como si los cambios no fueran con ellos. Lo que sí ha cambiado es el peso que tiene cada eje de desigualdad. Eso lo podemos estudiar, cada frontera que nos divide internamente en la estructura social. Y también han cambiado los niveles de desigualdad que hoy son mayores que jamás hemos conocido. Hace 40 años defendíamos que la modernización llevaría a los países hasta un cierto grado de desigualdad para después ir descendiendo progresivamente. Así nos lo enseñaba Kutnets, premio Nobel de Economía en 1971. Pero la realidad es que desde 1980, y con el fin de salir de una crisis económica global, los países occidentales optaron por tomar un conjunto de medidas que han aumentado gradualmente la desigualdad interna en muchos de estos países. El caso de Estados Unidos es paradigmático, como mostraron ya hace tiempo varios economistas, pero no es el único. La tendencia general de los países avanzados ha sido el crecimiento de la desigualdad, si bien hay una gran disparidad en los indicadores con respecto a esos entre países. En nuestro caso, los datos sobre desigualdad indican que a mediados de los 90 estábamos en una tendencia descendente, que se mantuvo hasta el año 2004. Y a partir de ahí comenzó también aquí a crecer. De modo que en el año 2014 estamos con niveles de desigualdad algo superiores a los de 1995. Y siempre en unos niveles que fluctúan en unos niveles algo superiores a la media de Europa, pero bastante inferiores a los de Estados Unidos, donde la desigualdad es mucho mayor. Además, las brechas de la desigualdad quedan patentes entre edades, entre personas de distintas nacionalidades, entre personas de distintas culturas de origen, entre personas con niveles educativos diferentes, entre ciudadanos y no ciudadanos, entre personas con estilos de vida distintos, entre personas con orígenes de clases diferentes, entre sexos, si bien destacan por su importancia objetiva en muchos de los estudios que actualmente podemos tratar, las que se producen entre clases, entre géneros, entre generaciones y entre nacionalidades. Y esas persisten una y otra vez. Esa desigualdad, basada en diferencias experimentadas, puede dificultar enormemente la convivencia, el día a día, como ocurría en las clásicas ciudades industriales, pues implica conflictos entre sectores sociales diferentes, entre clases que luchan por el espacio, los recursos económicos y una distribución más equitativa. Pero hemos de ir más lejos. Si entramos en que dicha desigualdad persiste en lugares donde la vida social está fragmentada, por lo que hemos dicho, esa globalización y esa individualización, la desigualdad nos advierte de que no todos los actores y sujetos tienen los mismos recursos para poder desarrollar su propia identidad. O más aún, como diría Toren, para poder desarrollar una imagen de uno mismo como sujeto de derechos igual a los demás. Y ello aboca a los individuos post-institucionales, que ya son actores y sujetos, hacia la violencia, sin más que, como explica Viviorca, y él observó ya en el año 2005 en París. Y esta no es anomia, ni es delincuencia, sino que ha de entenderse como la destrucción de la imagen de uno mismo en su entorno para llegar a poder construir otra nueva de forma violenta. Es decir, a actuar dentro de una duda constante sobre los límites del comportamiento. Nos encontramos en una experiencia de violencia en la que no hay distinción entre el bien y el mal moral. Nos encontramos ante el peligro del no reconocimiento del otro, sino como un objeto que podemos poseer o podemos destruir, porque el individuo se ve impedido de los instrumentos necesarios para el desarrollo de su subjetividad. A pesar de todo esto, sin embargo, la Tierra gira. Es decir, conseguimos convivir. ¿Cómo? A lo largo del tiempo, los seres humanos, hemos desarrollado estrategias diferentes para convivir. Hemos organizado nuestra vida en común, hemos creado jerarquías, hemos puesto fronteras al espacio, hemos acotado las relaciones, hemos establecido normas para todos, así como privilegios para unos pocos. En la modernidad avanzada desarrollamos dos estrategias simultáneas muy importantes dentro de un marco común que consiguió hacerse dominante, los estados de nación. Estas dos estrategias son las del cien pies y las de la abeja. Dicho de otro modo, la atomización y la comunitarización. La primera consiste en obviar las diferencias, crear un marco común de actuación y desarrollarlo sin más. Todos se proclaman iguales, pero no se plantea la necesidad de una igualdad real, solo formal, porque cada uno vamos por nuestro lado. La segunda, aprovecha las diferencias para justificar las desigualdades. Utiliza las diferencias para segmentar, dividir y agruparse frente a otros. Crea una identidad colectiva. Y ambas estrategias las aprendimos a desarrollarla y a combinarla en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. La familia, el trabajo, la política, el ocio y los estilos de vida personal, así como en la construcción de nuestros vecindarios. Sin embargo, no son las únicas estrategias actuales de ordenación de la convivencia. Estas son las que han fallado. Hay una tercera vía que podríamos decir que asume las diferencias a niveles personales y no grupales, de modo que ayuda a perfilar al individuo como único en relación a otros únicos. Esta tercera posibilidad se ha abierto gracias a que la relación individuo-sociedad ha cambiado desde el comienzo de la modernidad y a que durante el siglo XX dicho proceso histórico se fortaleció profundamente gracias al desarrollo del Estado Social. A raíz de dicho proceso histórico, que comienza desde que el Estado arruga unos derechos a los individuos independientemente del grupo al que pertenezcan, se produce una nueva socialización del individuo por los grupos sociales que tiende a desarrollar una imagen de uno mismo como actor racional y sujeto de derechos individuales. Si bien, históricamente, se tiende a producir un desacoplamiento de los ritmos de cambio estructurales y culturales. Así, las estructuras dominantes del mercado, por ejemplo, tienden a fortalecer el desarrollo del actor racional, pero instrumental, que mantiene la lógica propia de la institución, el interés económico. Mientras, el Estado, como tal, sí que fortalecerá al individuo como sujeto de derechos, porque le será propio, lo necesita como tal. Y necesario frente a la familia, que proclama al individuo como miembro, y la familia como la receptora de privilegios o la receptora de derechos. Y el mercado, que lo propone como consumidor, y no quiere verlo de otra manera. Esta coyuntura produce una dinámica de la que puede surgir el cambio. ¿Cómo surge este cambio? Encontramos diversas respuestas. Las visiones del consenso dentro de la sociología considerarán que es la sociedad en su conjunto y son factores estructurales, culturales, como visiones dominantes, las que perfilan el modelo de convivencia que se va a desarrollar en cada uno del otro grupo. Las visiones del conflicto insistirán en que son grupos dominantes los que guiarán hacia una estrategia común, por ejemplo, a través de la dominación del área política y económica o de los medios de comunicación. Las visiones racionalistas pretenderán que cada individuo estratégicamente elige su modo de relacionarse, no nos metemos en más, en función de un interés económico. Las visiones subjetivistas considerarán que los individuos, sin embargo, lo hacen, plantean cuál es la estrategia más adecuada en relación con los demás. Construirán el modo de relacionarse en relación, más allá de la influencia de las organizaciones en las que el sujeto tiene esa relación. Así, las sociologías del individuo, como hay gran parte del trabajo de Turén, pero sobre todo de los antiguos alumnos suyos como Dubard o Bibiorca, defienden que los individuos en relación con los demás, mediante su acción social y junto a los demás, a través de la acción colectiva, tienen en su poder la capacidad de definir esa estrategia. Las teorías que podemos denominar de la subjetivación son básicamente dos. La teoría del sujeto, que considera que ha producido la construcción del individuo actor como sujeto, como ideal de cada persona de quien es, y que es sujeto de derechos individuales y no simplemente un actor racional. Y la teoría de la experiencia, según la cual el individuo se ubica como actor principal que necesita, en una situación compleja, decidir cómo actuar. El actor debe actuar en un mundo incierto. Él está fragmentado, descentrado e inmerso en un proceso de interacciones obligado a codificar e interpretar las situaciones para poder actuar en cada situación que no es independiente del resto de situaciones. El gran dilema con el que nos encontramos es salvar la distancia entre ese actor que vive en un mundo incierto y el sujeto, entre la acción y la subjetividad, entre la socialización y la subjetivación. Pero en las teorías del individualismo metodológico o de la acción racional, el modo de conseguir superar estas distancias será la racionalización de la acción y obviar la subjetividad. Olvidarnos de ella. Pero para la sociología del individuo y la experiencia lo que habrá que conseguir es superar el estigma y hacer que desaparezcan esas tendencias hacia la disolución del yo mediante lógicas de acción que se producen en la experiencia social, en la relación con los demás, y que tienen como fin la construcción de la identidad del individuo, su producción y su desarrollo. Más concretamente, las teorías del sujeto comprenderán que el fin de la acción ha de ser la construcción de la conciencia de sí como sujeto, lo cual hemos observado que sólo es posible desde el reconocimiento de la individualidad del otro como sujeto. Cuando hacemos esto es cuando conseguimos vivir juntos. Eso es lo que la investigación está mostrándonos porque cuando no se produce ese reconocimiento del otro como sujeto igual a mí, entonces lo que hay entre él y yo es una frontera que nos separa, una barrera que nos diferencia y nos iguala a otros con intereses distintos. Es entonces cuando ladinamente hablamos de identidades como realidades, oscuras que nos superan y en las que se sumerge nuestra existencia. Para poder vivir juntos los individuos postinstitucionales que somos nosotros, todos nosotros, hemos desarrollado un conjunto de estrategias nuevas que entran dentro de lo que llamamos la subjetivación. Algunas de ellas han sido descubiertas en las investigaciones realizadas por estudiosos diversos. Algunos ejemplos son la ambivalencia, que permite mantener imágenes distintas de nosotros mismos y de los demás, incluso a veces parece que opuestas, en ambientes sociales diferentes, por ejemplo en el trabajo y en el hogar. La identidad flexible, que permite readaptar una y otra vez ante los vertiginosos cambios de nuestra vida laboral y de nuestra vida familiar, y realizar experimentos a lo largo de nuestra vida, cambiando nuestra visión de nosotros mismos a lo largo de toda nuestra biografía. O la identidad débil, que capacita al sujeto a encontrar las fisuras del marco de representación dominante para acoplarse positivamente a un siendo en origen de fuera. Respecto a la reflexión en torno a la identidad flexible, decía Gil Calvo hace años lo siguiente. El individuo es como un pigmalión constructor de identidades cineastas. Si hace tan solo cien años, en la época de Bebel y de Fraud, era posible y resultaba preciso erigir identidades personales sólidas y rígidas como estatuas de una sola pieza, vertebrados por una sola familia indisoluble y un solo empleo vitalicio, ahora esto ya no es posible, por lo que resulta necesario aprender a construir identidades elásticas y flexibles, predispuesto a readaptarse a vertiginosos cambios laborales y familiares y realizar experimentos a lo largo de la vida. Todas esas estrategias implican que nos encontramos con una nueva manera de ser individuo, en la nueva configuración social que hemos creado. Es una adaptación del individuo mediante el desarrollo de la individualidad sumamente compleja. Para los sociólogos y sociólogas quiero explicar algo más. En mi estudio lo que estoy encontrando es que este cambio es tan trascendental que exige variaciones profundas en la sociología y algunas de sus formas de tratar de aprender al individuo. Hasta hoy nos hemos valido de las estadísticas para los estudios cuantitativos en los que el individuo es tomado como un punto o caso representativo de un conjunto de casos. Y en los estudios cualitativos también hemos tendido a hacer algo similar. Sin embargo, con el descubrimiento de individuo post-institucional, que es actor y sujeto, debemos indagar nuevas vías de estudio que sean capaces de aprenderlo en su complejidad. En eso consiste mi trabajo, que todavía da pocos frutos, si bien quisiera hacerles saber que algo he conseguido que merece la pena conocer. La nueva sociología que se abre necesita de una nueva matemática cuya herramienta principal será de nuevo el álgebra matricial. Pero esta vez todo se va a complicar porque los individuos vamos a tener que observarlos como matrices y no como líneas de una matriz mayor. Y lo importante será ver cómo varían esas matrices y cómo se combinan sus variables internas caso a caso. Con ello se producirá una formalización matemática de análisis cualitativo y se llegará a un nuevo momento de los estudios sobre la acción social. Finalmente, y para todos, las consecuencias del descubrimiento de que los individuos no son miembros sino sujetos y actores tienen implicaciones más allá de la sociología. Fundamentalmente implica cambios sustantivos en la política que ya no ha de vernos como ciudadanos, sino como sujetos de derechos personales. De modo que yo propondría que las entidades locales se planteasen lo siguiente en este mundo globalizado. Para realmente reducir el nivel de potencial violencia urbana y demás problemas asociados a la convivencia. Primero reconocer como ciudadanos a todos los habitantes en un momento dado, aunque sean extranjeros o turistas. Todos los que están son. Conversión de la soberanía nacional que detenta a un pueblo reconocido y ejerce un Estado sobre un territorio a una soberanía universal. La política debe pasar por renunciar a apropiarse del territorio y ser sólo la gestora racional de los recursos colectivos, sin menoscabo de los derechos individuales y con el fin de ayudar a que todos los individuos lleguen a ser sujetos de derechos iguales y a preservar el orden para que estos derechos sean respetados y protegidos. Pero no a formar a los individuos como sujetos. La subjetivación es un proceso superior al espacio político que corresponde con la vida social como un todo. Y hoy en día escapa de la influencia de cada uno de los actores institucionales tradicionales. Congruente con ello, propongo la desaparición de las fronteras físicas que son inútiles en nuestro tiempo y tergiversan nuestro mundo real con una ficción que sólo da problemas. Y, finalmente, y poco a poco, construcción de un orden político universal y global, basado en el respeto a los derechos individuales. Si bien, sé que esto plantea graves problemas al modelo heredado. La justificación de la desigualdad ya no será posible. Dejan de existir los extranjeros o los sin papeles. Todos los gobiernos se verán obligados a intervenir en todas las guerras llamadas locales, porque nada se podrá considerar local. Aumentará la necesidad de desarrollo de nuevos modelos de representación y participación que permita a cada individuo representarse a sí mismo. Los agrupamientos se convertirán en flexibles, temporales y casi momentáneos. El poder se distribuirá y diluirá dentro de un nuevo orden social dominado por la política y el respeto al ciudadano. Será una nueva forma de hacer política que romperá con los partidos políticos tradicionales. En fin, esto, a día de hoy, es una nueva utopía, pero creo que llegaremos a ella más tarde o más temprano, o moriremos en el intento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan José, por esta exposición, esta construcción de en qué situación social estamos en este momento, que nos rodea. ¿Desde dónde ver también todas las violencias tan cercanas que estamos viendo? Pero una tarea del sujeto que vaya enriqueciendo su capacidad de encontrarse con los demás, todo un panorama difícil, un quehacer político, social, sobre todo tal vez de la educación. Por supuesto. Por supuesto. El campo educativo, que es precisamente el campo en el que se va a desarrollar en Francia la mayor parte del pensamiento ligado al sujeto, a la idea de sujeto y a la idea de un sujeto de derechos y un actor racional. Es el campo principal. Es el campo principal donde nos juzgamos el futuro y el presente. Es ahí donde podemos construir individuos capaces de verse a sí mismos con una imagen lo suficientemente fuerte como para decir, el otro es igual a mí. Y es precisamente donde hemos fallado desde hace muchos años en la mayor parte de los países. Esta violencia francesa, desde los franceses, en estos guetos, ni estaban en las mismas escuelas, no se encontraban bajo un mismo paradigma educativo. Estas separaciones. ¿Habrá que conseguir realmente comunidades de estructuras que permitan realmente construir ese sujeto capaz de interrelacionarse de otra forma? ¿Habrá que construirla? Claro que sí. Y uno de los, no es por el sitio donde estoy, pero uno de los que me resultan más atractivos de planes para empezar a construir eso, es una nueva visión de la escuela que se va desarrollando y que hemos recibido con bastante entusiasmo, venido precisamente de escuelas jesuitas. Y que va en la dirección de romper con esa institucionalización tan fuerte de la escuela a la que habíamos llegado, tanta segmentación y tanta cientificación de los estudios que tienen que desarrollar hacia un trabajo mucho más colaborativo, compartido, donde los horarios y las relaciones que se dan dentro del sistema educativo son totalmente diferentes, son enormemente informales. Ahí es donde estamos construyendo. A ver, más reacciones, más opiniones, más preguntas. Tenemos algunos minutos todavía. Muy bien, gracias. La idea consiste en que nosotros aceptemos a los demás como son, y no hablarnos de sabios en este mundo, sino ser humildes y saber comunicarnos, que es lo importante, la comunicación, el diálogo. Si no hay nada. Y lo imprescindible para el diálogo es saber escuchar, al contrario. Muy bien, gracias. Está expuesta la pregunta. Si quieres subrayar alguna cosa. No tengo más que decir porque, bueno, haría yo la comprensión. ¿Alguna pregunta más en la sala? Allá atrás. Sí. Bueno, yo estaba pensando desde mi base, desde mi conocimiento, esto de cómo vivimos juntos nuestras diferencias culturales. Y en España, al menos, lo que se está viendo unos años atrás es este problema de género, de convivencia. Y yo estaba pensando cuando hablaban de la importancia desde la escuela para formarnos en esa pluralidad, en ese respeto. Y yo estaba pensando que, en España, al menos lo que yo conozco es que en la escuela sí que se convive el niño o la niña, se da la misma educación, incluso es el ámbito donde verdaderamente el chico y la chica son iguales. Después ya se rompe ese rol cuando llega a casa. Pero en el colegio el trato es igual, exactamente igual. No hay diferencia por parte del profesor. Los temas, el modo de impartir, es plural, es respetuoso, chica a chico. Después, en el trato dentro de ese ámbito universitario, colegio, escuela y castola. Después se sale de ese ámbito y se rompe el rol y se dan esas diferencias en las zonas de diversión, dentro de casa, los quehaceres y demás. Entonces, yo lo veo fundamental, que el colegio es imprescindible, que se nos eduque para poder convivir con lo plural, con lo distinto. Que al final no es tanto, es más, iba a decir, externo que interno, porque verdaderamente, sobre todo cuando somos pequeños, no tenemos ese gran problema. No hay problema cuando somos pequeños, es cuando vamos creciendo. Pero si cuando somos pequeños crecemos en esa normalidad, pues eso nos va a facilitar después el crecimiento. Yo me pregunto por qué en España se da hoy tanto la violencia de género, ese cambio de rol fuera de la universidad, del colegio, en la sociedad, y no se ha asumido un rol compartido de quehaceres, de igualdad y demás. El proceso de socialización de los sujetos, de las personas, tiene un conjunto de influencias que van más allá de la escuela. La escuela tiene un papel muy importante, muy relevante a la hora de definir las creencias con las que partimos y las visiones que tenemos, pero solamente es uno de los lugares, de los espacios sociales, donde el chaval encuentra las referencias de su vida, de sus visiones de los demás y de sí mismo. Conforme va creciendo, la complejidad de las relaciones sociales que él mantiene, más allá de la escuela, van aumentando. Y en ese aumento es donde él encuentra un conjunto de influencias donde se reduce la importancia que tiene la escuela. De tal manera que él, hoy en día, es capaz de mantener dentro de la escuela un pensamiento o una forma de relacionarse con los demás determinadas y cuando sale de ellas puede mantener otras totalmente diferentes. Se adapta al ambiente en el que se encuentra. Esa capacidad de adaptación no es mala, ¿vale? Es fundamental que ocurra. El problema está en que no en todos los espacios sociales en España y en prácticamente cualquier lugar del mundo tenemos unos valores compartidos en todas las instituciones y en todos los lugares de encuentro y de espacios sociales de relación que tenemos. Los medios de comunicación, los medios de comunicación de masa, la internet, la calle, el bar, las familias, muchas familias. Son espacios donde los chavales van a encontrar otro conjunto de visiones, de creencias y de valores con los cuales yo me imagino que tú, que trabajas en una escuela, te das cuenta de que bregas con una pluralidad de situaciones tan diversas en los chavales que sabes que cada uno de ellos es diferente y que por mucho que tú le intentes enseñar en una dirección determinada ellos después actúan así allí dentro, pero fuera de allí tienen tantas otras formas de ver el mundo a su alrededor y en su cabeza que pueden elegir otra forma de mirar, distinta de la que tú le has podido mostrar o distinta de la que ellos mismos han podido desarrollar dentro del cole o dentro de la institución. La universidad es otra cosa. Ese problema, y que tiene que ver con que las instituciones con las que contamos no son instituciones fuertes y que de ahí esa crisis institucional de la que hemos hablado, no tiene una solución en fortalecer las instituciones o mandar a las instituciones unos mensajes determinados, sino en que conseguir construir unos sujetos, unos individuos capaces de ver entre el bien y el mal en cada lugar donde se encuentren. Capacidad crítica, de la que hablábamos hace muchos años. Esa capacidad crítica que a ellos les va a permitir ver la pluralidad y elegir es lo que ellos van a necesitar para que cuando salgan del colegio sean capaces de tomar decisiones de cómo quieren actuar, más allá de las presiones externas con las cuales se van a encontrar. No sé si me explico. Pero eso, como padre, lo que sí que te puedo decir es que es una labor constante, larga, dura y que solo se ven los resultados cuando ya han salido del colegio. Tienen 30 años y entonces miran hacia atrás. Porque no te desalientes. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Juan José, por tu exposición. Y buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias.